Tú no podrás faltarme como ya lo quitas a mi reino Tú combatirías así caes en la provincia donde vivo yo Tú te comes bolilla, cuidas mi ropita, no me niegas más Tú eres tú Como es común, a todas las personas nos molestan Los mosquitos, las moscas, las polillas Son un problema para todos Pero no todas las personas saben que existe un animal que nos ayuda a controlar estas plagas Viviendo en nuestro propio centro salteño Estamos hablando de los murciélagos chiropteras Ahora te vamos a mostrar como el terror que se les tiene a estos murciélagos es solo un mito Acompáñanos Hay un equilibrio que se forma entre la fauna y la flora para subsistir Porque si no hay un ambiente sano no podemos convivir Entonces uno de los animales que vive y genera polémica y que son muy beneficiosos son los murciélagos Porque nadie los quiere y piensan que chupan sangre y en realidad son insectívoros Con el tema del dengue y el zika y las polillas molestas Son muy importantes Tú, un incomprendido por aquellos mitos de terror Tú, falta mi suegra y tú te lo agradezco de corazón Tú, desde que llegaste en radio espiral ya no hablabas tú más Tú, sólo un amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!